Se encuentra con un tiro limpio dentro del área en una jugada con la ejecución de Marc Cardona que pone el 1-1 en el marcador. Conexión buenísima como siempre, sencilla pero buenísima de Rubén Peña con Orellana. La defensa del Alavés ya empezaba a flojear porque había tenido que apagar muchos fuegos y la jugada se ha limpiado.